¡Suscríbete al canal! 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 son la octava maravilla del mundo y pasan cosas que ni siquiera en México suceden. El narcotráfico, ya no queremos más narcotráfico. Los jóvenes de los túneles hemos iniciado este movimiento, ¿para qué? ¿Para que se olvide mañana? No, esto no nada más es en las elecciones, señores. Esto va a seguir y cada presidente que llegue ahí va a ser recordado de lo que prometió porque no es justo que nos vengan y nos digan, ay sí, prometemos lo que sea, pero luego no lo cumplen. No lo cumplen, señores. Yo viví parte del movimiento, yo soy 132, en la capital de nuestro país y parece ser que ya la gente aquí en los Tuxtlas está despertando. No queremos que más de 70 años en el poder del PRI regresen a Los Pinos. Sería terrible que otra vez esa dictadura llegue de nuevo. No queremos más represión. No más PRI, no más PRI, no más PRI, no más PRI, no más PRI. También hay que recordar a la gente que el partido, la candidatura no se gana nada más por la belleza del candidato, se gana por el compromiso con el pueblo. Por eso se les invita a que se informen, que se les pida al pueblo, que se les dé la información correcta. Por eso somos 132 y buscamos esclarecer la información ante el pueblo. Buscamos la información más clara, porque nosotros somos 132. ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Señores! ¡El pueblo decide! ¡El pueblo manda! ¡Es hora de que nos escuchen! ¡Ellos tienen que oírnos a nosotros! ¡No nosotros estar como ellos quieren! ¡Por eso es 132! ¡Despierte México! ¡Infórmese! ¡Informados jamás seremos manipulados! ¡Por favor! ¡Informémonos! ¡Votemos! ¡No votemos porque sí! ¡Votemos razonadamente! ¡Señores! ¡Queremos un cambio! ¡Nuestros hijos! ¡Nuestros hijos! ¡Qué futuro les espera mañana, señores! ¡Vamos a pensar! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡No más teleno dejan que ningún candidato! Así que por favor, infórmense antes de poder mentir. Gracias. ¡No más represión, señores! ¡No más represión, señores! ¡Viva Sáñez, presión! ¡Enrique, entiende! ¡La prole no te quiere! ¡Enrique, entiende! ¡La prole no te quiere! ¡Enrique, entiende! ¡La prole no te quiere! ¡No más telenovelas! ¡Queremos más escuelas! ¡No más telenovelas, queremos más escuelas! ¡No más PRI! 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 ¡Prensa vendida, Peña no va arriba! ¡Gente México ya despertó! ¡No nos dejemos engañar por el PRI! ¡No nos dejemos meter miedo! ¡Todos juntos no nos va a ganar ese copetón! ¡Todos juntos somos más! ¡Y vamos a ganar, ya lo verán! ¡La belleza no va a ganar la candidatura, muchachos! ¡Pueblo, por favor, infórmese! ¡No solamente la belleza gana, sino gana el compromiso con la gente! ¡Señores, también tengan en cuenta! ¡Señores, no queremos un gobierno PRI! ¡Otra vez! ¡No queremos más violencia! ¡No queremos más feminicidios! ¡No queremos más represión! ¡No! ¡Señores, tengan en cuenta que el presidente que venga, nosotros somos sus patrones! ¿Por qué? ¡Porque ellos llegan al poder gracias al voto de las personas! ¡Si el pueblo no hay poder que nos los impongan! ¡Entendan, señores! ¡Que el pueblo es el patrón de los presidentes! ¡Si no queremos un presidente, tienen la obligación, la obligación de salir del poder! ¿Por qué? ¡Porque no les... ¿Quiénes somos? ¡132! ¿Quiénes somos? ¡132! ¡Es lo que queremos! ¡Libertad y expresión! ¡No más PRI, señores! ¡No más PRI, no 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 más PRI. ¡Pueblo informado, jamás manipulado! ¡Enrique, entiende! ¡La Prole no te quiere! 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 ¡Se ve, se siente Enrique delincuente! ¡Se ve, se siente Enrique delincuente! ¡Libro mata, compete! ¡Libro mata, compete! El que no brinque es peña Y el que no brinque es peña Y el que no brinque es peña Yo soy 132, yo soy 132, Mata Cantina, Libro Mata Cantina, se ve, se siente peña delincuente, se ve, se siente peña delincuente, se ve, se siente peña delincuente, se ve, se nota su cola de ratota. Esto sí es noticia que está en Televisa, esto sí es noticia que está en Televisa. Este pendejo no. Este pendejo no.